Hola a todos Hoy vamos a jugar Sniper Assassin Shoot to Kill También conocido como Sniper 3D Es bien cool este juego Si quieren download este juego Pueden ir a Play Store Y escribir Sniper 3D Y les va a aparecer 1st Block Kill the Trident Primera muerte Mata el Trident Acabamos de descubrir que Mister Gossip Has been acting as a double agent Let me name him before he gets the anime Or more security Ok Wow que cool Ok Ok, ok, es mi target, pero, si, mmm, mmm, un headshot, headshot, yes, try it, oh, eso tiene que doler, Ok, good job, you did a great major refresco when I arrived for a complete tomorrow major and you're away to buy your own weapon, ok, next. Vamos, 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 apresújate, the meeting, killed the guy in the red jacket, we found out this guy in the red jacket was reposible for a pistol and massacred us, we've decided to make sure he won't ever do that again, ok, pero lo que tenemos matar, el red jacket, why estás, voy intentar dar tu headshot. Ay no, ah, no, accidentalmente mate a un inocente, no, es que cuando, es que cuando las, es que cuando se escuchan pistolas en un lugar, la persona, todas las personas van corriendo, la persona solo quiere matar a alguien, si, te da como quiera, si tu escuchas disparos, como tú, corre por tu vida, y es el que corre por tu vida, ok, ayuda de matarlo, oh, así, si, lo tengo, voy,早o vamos, lo tengo, lo tengo, Siguiente. Ok. Cart de Feet. Killed escaping from the Atora had his bad bath stolen right at the end. Don't let the criminal with all his money end up. Te veo. Lo maté. Impresionada por dentro. You have enough money to buy your first red food. Go to Asana and buy whatever you can afford. Oh, and I'll take my gun back. Hmm. Empteen red food. Buy it now. Buy it now. Buy it now. Buy it now. You have got a hunting record. So let me go. I keep going. Make it back. Make it back. Say it now. Here's the scenario. You can choose your weapon. Burn it. Burn it. Ok. Empteen red food. Start music. A ver que tengo que hacer aquí. A ver que tengo que hacer aquí. Cantar. Okey. Oh no. comes in this thing. ok no y la y el 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 Tengo que lograr esta misión. Bueno, ya, ya, oye. Kill the three bandits. Mr. Trump's weapons are closing the guitar. ¿Qué? ¿Dónde está? ¡No! Upgrade your weapon. No. We try. Si no logro este intento voy a mejorar mi teso. Ok, vamos a seguir Tengo que volver a ir, si no, nunca voy a terminar esta misión Ok, ahora le doy a paz, misiones, primaria, stop misión Entonces ya veo que ya estoy listo para esta misión Tan, tan, tan Ok, si no, nunca voy a perder Dispararlos y dispararlos No, 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 no Ok, aun no me vieron Ay no Ay no, me, me vieron Esto va a ser mi ultimo intento, lo siento, despues de este intento voy a terminar el video Vamos, para hacerlo Ok, primero voy a matar el que esta ahí Toma Despues voy a matar ese que esta ahí Oh yeah, hagamos falta ese y mi misión termino Ok, agar, agar, agar ¡Lo logré! Oh yeah, bye bye Los maté Eso fue increíble El primero en la espalda El segundo en la cabeza Y el otro El no se donde El no se donde le dispara Bueno ustedes ya saben lo que yo dije Bueno este fue el fin de este video Les voy a dar muchísimas gracias Por verlo Si quieren mas de esto Dejame un like Porque me va a ayudar muchisimo Ahora les voy a dar muchisimas gracias por ver este video Adios